Las actividades alusivas a la Navidad colman los negocios, calles y lugares más concurridas de la ciudad, así como los planes de prevención para una temporada sana y sin accidentes. Una de las medidas de seguridad es el Plan Belén 2013, que busca sacar los morteros de las ventas de juegos pirotécnicos por el peligro que representan para los usuarios que en su mayoría son menores de edad. Las autoridades explicaron que la medida se debe a que la fuerza de este producto es capaz de causar mutilaciones por una mala manipulación o alguna falla de fabricación. El mismo plan en años anteriores logró erradicar hasta el 99% a la venta de silbadores ya que se prohibió su comercialización, dado que las medidas para controlar los productos explosivos que pasan por las fronteras no han sido efectivas. Las multas para las ventas que ignoren las restricciones podrían ser de hasta 50.000 quetzales, según lo indicó Silvia Escobar, titular de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, quien señaló que el próximo martes iniciarán los operativos para mantener el control.